Recuerdo una vez en un viejo país Un río no lo hay campesino, le hablo La sala ahí está, que ya he tocado varias veces Y suena bárbaro, el piano divino, está impresionante Me gustó también la posibilidad de tocar en vivo este sueño ¿Quién te aceptará? ¿Quién comprenderá? Que una mujer también puede elegir Me gusta que traigan este tipo de artistas Me encanta Silvina, Listo también Geniales, él es un compositor bárbaro, él es un rey Me escucha la acústica que tiene en la sala Que realmente es espectacular Que alucina, se puede disfrutar de música ya Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta herida Solo se trata de vivir